...taxista que fue ultimado hoy en la colonia 6 de Mayo de la Rivera Hernández en San Pedro Sul. Adelante. Así es, buenas noches, licenciada César Mejía, Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital. En horas de la tarde le damos a conocer al pueblo hondureño la muerte de un taxista. Exactamente en la colonia 6 de Mayo, el taxi con el registro 0857, quien era conducido por el señor Carlos Humberto Estrada. Según información preliminar, sujetos fuertemente armados lo abordaron en una de las calles principales de ese sector, le dispararon en varias ocasiones hasta quitarle la vida. Pero según autoridades de investigación, esta persona es originaria del sector del departamento de Choluteca y residente en la colonia 6 de Mayo de oficio taxista. Los agentes de investigación aducen que esta persona ha sido detenida el 25 del 08 del 2000, del año 2000, por el delito de tráfico de drogas. Y también en el 2004 había sido detenido por el delito de homicidio o asesinato. Este hecho violento, repetimos, se registró en la colonia 6 de Mayo en la calle principal frente a la pulpería Chungo. Esta persona ha sido identificada como Carlos Humberto Estrada, de 38 años de edad. También se reporta un accidente vial exactamente en la 6 calle del barrio Guamilito, donde el conductor de un taxi impactó contra un turismo que aparentemente la mujer que lo llevaba no hizo el respectivo alto. Esto impactó de manera frontal, dejando daños materiales. Una persona fue trasladada a un centro asistencial por parte de los paramédicos del 911. Como podemos observar aquí, estamos en la avenida Circunvalación de esta ciudad de San Pedro Sula. Y me ayuda acá, Carlos Eldinámico Pérez. Mire, ya poca gente se observa en la ciudad de San Pedro Sula. Mientras tanto, los elementos de la policía hacen operativos estratégicos. Esto con el fin de mantener la seguridad para las personas que han salido ya de la ciudad de San Pedro Sula y han dejado sus viviendas solas, se mantiene una estrategia por parte de los elementos de la Policía Nacional Preventiva. Vamos a estar pendientes por cualquier hecho violento o por cualquier noticia que se desprenda desde el norte del país. Con las imágenes, mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, a esta hora de la noche regresamos nosotros a Estudios Principales.